Ahora que pasaron nueve minutos de las dos de la tarde, nos vamos a meter en esa historia que les prometí. Este hombre que está aquí a mi lado se llama Evgeny Morozov. Es autor de varios libros sobre tecnología y política, pero acaba de lanzar The Santiago Voice, que es un podcast que me tiene fascinado. En The Santiago Voice se conoce la historia de un grupo de científicos que intentaron en derredor de Salvador Allende armar un socialismo con computadoras. Un socialismo con computadoras cuando había un obstáculo bastante palpable. Las computadoras no existían porque estábamos hablando de los primeros años 70. Evgeny lo cuenta además de manera maravillosa, pero es una historia que te va a flashear porque no tenías la menor idea de que había ocurrido. Y además es una historia que no solo habla de ese pasado, habla mucho de nuestro presente regido por las grandes plataformas tecnológicas. Evgeny, gracias por venir. Gracias. Evgeny además es doctor en Historia de la Ciencia en Harvard, ¿verdad? Sí, es verdad, sí. ¿Dónde naciste, Evgeny? ¿Dónde? ¿Dónde naciste? Ah, en Bielorrusia. En Bielorrusia. Sí, pero ahora vivo en Italia. Ah, ok. Estudiaste en Harvard en tiempo. Sí, hice mi doctorado en Harvard, sí, en Historia de la Ciencia. Ah, bien. Trabajando en cibernética, que es un asunto muy relevante, pertinente para nuestra discusión. A ver, hay un problema de acople que ahora te van a resolver. Se van a venir a acercar acá a acomodarte el micrófono. Bueno, la historia empieza con el gobierno de Allende. Y quiero que la cuentes desde el principio vos, porque a mí me resultó muy atrapante. Sí. Uno de los objetivos del gobierno de Allende en este periodo, en esta época, es... Hablé lente, lente. Ok, perfecto. Es hacer algo para recuperar la soberanía tecnológica y económica del país, ¿no? De Chile. Por eso ellos intentan nacionalizar las empresas, las empresas estratégicas del país. 40, 50 empresas más importantes del país, entonces, fueron nacionalizadas por Allende. Pero el problema grande es que faltaban los gerentes, los managers. Y para compensar esta ausencia, esta falta de managers, el gobierno de Allende decidió utilizar los computadores, ¿no? Crear un programa, un software cibernético para compensar la ausencia de los gerentes, ¿no? Y entonces, con los computadores, con una red de telex, una red también muy innovadora, ellos lograron gestionar o gestir las empresas de modo muy rápido, ¿no? De modo de real time, como puedes describirlo en inglés. Claro, pero en un momento en el que el real time estaba lejos de existir. Sí, creo que es una tarea muy difícil, pero ellos invitaron a un cibernético, un consultador inglés, que antes había desarrollado programas, sistemas similares en Europa. Esto es espectacular, hago un paréntesis brevísimo para contarlo. Ese consultor inglés trabajaba para una empresa de acero en Inglaterra que estaba a punto de fundir y que, justamente, como estaba a punto de fundir, lo contrata a él. Y lo contrata a él para mejorar su productividad. Él logra mejorar la productividad, pero después no le reparten esa mejora de productividad a sus empleados, a los empleados de la siderúrgica. Entonces, él se enoja con los dueños y se las pica, se va para Chile. Exactamente. Espera que no tenés micrófono. A ver, ahí sí, a ver, de vuelta. Dale, dale, habla, habla, habla. Estamos teniendo una dificultad técnica severa, por eso está así interrumpida la entrevista, pero síganme y síganlo a Evgeny, que es realmente alucinante esta historia. Sí, sí, no, entonces este consultor inglés aceptó esta propuesta del gobierno chileno y pasó dos años viajando por Chile y entonces ayudó a desarrollar un sistema cibernético que funcionó. Entonces, no fue una utopía, no fue un plano que nunca funcionó. Fue un sistema muy avanzado que logró crear modelos. Este también es un elemento muy importante, modelos de fábricas de la economía chilena. Con estas fábricas ellos lograron comprender e identificar también los problemas emergentes utilizando los datos que llegaron a una sala de operaciones, el punto clave del proyecto, donde con pantallas, con sillas, fue posible analizar los datos que llegaron y tomar las decisiones para gestionar, ¿no? Porque gestionar fue el objetivo principal, gestionar de modo mejor con cibernética, con computadores, con software, para evitar los problemas de la economía soviética, de la economía planificada, ¿no? De otro tipo. Muchas veces se ha dicho que a la Unión Soviética le faltó el Excel para poder planificar y producir mejor. ¿Vos crees eso? Sí, no, no solo este, porque en el ejemplo chileno, por ejemplo, los trabajadores pudieron contribuir algo al nivel de modelificación, no sé si es esta la palabra justa, entonces antes de crear un modelo de cada fábrica, los trabajadores pudieron identificar los procesos más importantes, ¿no? Y entonces indicar el enfoque, el enfoque también para analizar los datos, ¿no? Porque es evidente que cada fábrica tiene muchos procesos relevantes, irrelevantes, periferios, y entonces con los trabajadores fue posible identificar los procesos claves, colectar, recoger los datos, ¿no? De cada proceso estratégico, y más tarde utilizar el software desarrollado por este cibernético inglés, este consultor inglés, Stafford. Stafford Beer, para llegar a una toma de decisiones mejores. ¿Qué es lo que evitó que tuvieran éxito? ¿Qué frenó esta mejora en la productividad que empezaba a incubar Stafford Beer? Sí, no, al inicio del gobierno de Allende, todo el gobierno tuvo una perspectiva más utópica, más positiva, más optimista, pero los enemigos de Allende también hacían todo para acelerar el golpe que llegó, ¿no? Claro, y para boicotearlo, ¿no? Sí, para boicotear, entonces hubo un bloqueo, un embargo invisible, que no fue tan invisible porque las tácticas fueron muy, muy agresivas. Entonces, también las empresas, por ejemplo, tecnológicas multinacionales como ITT, que Allende nacionalizó en Chile, también hablaban y conversaban con CIA, con el gobierno de Estados Unidos para, sí, para luchar contra Allende, ¿no? Y este, creo, produjo un clima muy instable, ¿no? Un clima donde el software no fue capaz de manejar, de gestionar todos los desafíos, porque los desafíos fueron políticos, ¿no? Políticos y geopolíticos, y no solo económicos. Y este software tuvo un enfoque muy particular en la materia de economía. Ahí, Epcheni, hay una mirada acerca de cómo un gobierno socialista podía pensar en utilizar la tecnología para sí o para, no sé, generar, ampliar la frontera de la revolución. Ahora, lo que vemos en el último tiempo, y vos trabajaste bastante sobre eso, es que en rigor los avances tecnológicos siempre son utilizados por las ultraderechas. O sea, hoy vemos un ascenso a la ultraderecha en la Argentina basado en redes sociales, TikTok y demás. Además, ¿hay una posibilidad de disputa de esos espacios? ¿O son espacios que no son disputables, no son neutros? Sí, no, yo creo que es muy importante también distinguir entre el ámbito de comunicación y el ámbito de tecnología, ¿no? En el caso chileno, el enfoque de Allende fue en la soberanía tecnológica, ¿no? Porque ellos entendieron que sin tecnologías propias sería muy difícil implementar el programa económico de Allende. Por eso ellos, por ejemplo, lucharon contra el ITT, porque fue imposible desarrollar una economía moderna cuando una empresa multinacional como el ITT hacía todo para cargar lo máximo, ¿no? En el caso chileno. Para cobrar lo máximo, para cobrarle a la gente lo más caro posible. Sí, 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 sin invertir nada en el país. Entonces, como en otros países de la región, en Cuba, en Brasil, hubo una oposición enorme a esta empresa tecnológica. Pero creo que la idea, ¿no?, el enfoque de Allende no fue tecnofóbico, ¿no? Ellos intentaron construir un orden mundial tecnológico diferente, ¿no? No solo en Chile, pero también en la región. Por ejemplo, yo he estudiado también los esfuerzos de Allende para construir una institución alternativa a fondo monetario internacional, pero al nivel tecnológico, para ayudar a los países en desarrollo, los países como Chile, como Argentina, como Brasil, para acceder a las tecnologías más avanzadas sin pagar todo lo que empresas como ITT esperaban. Te hago una última sobre el podcast. Después búsquenlo, los que quieran. Se llama The Santiago Boys. Es como una discusión con los Chicago Boys. Una contraposición a los Chicago Boys. Pero en un momento, yo voy por uno de los capítulos del medio, este hombre, este consultor británico que viene a colaborar con el Chile socialista de Allende, que ya se había metido en problemas porque ya la embajada británica le empezaba a resultar problemático, que estuviera, no parecía un inglés y todo. En un momento le dice a Allende, vos tenés que reemplazar a la burocracia. Sí. ¿No? Sí. Y ahí se arma un poco un lío, a la burocracia del Estado. Sí. No, este es... Sí. ¿Cómo? ¿Y por qué se arma ese lío? Contá. No, yo creo que en el caso de Stafford Beer, este consultor inglés, el proyecto cambió su vida de modo radical porque él había comenzado como... iniciado como un consultor capitalista, ¿no? Muy profesional, ¿no? Y sin visitar América Latina, sin saber nada sobre Chile. Y esta visita, ¿no? La primera visita en Chile creo que creó una realización, ¿no? Una idea muy diferente de su vida, también, su vida propia en Inglaterra. Y él decidió cambiar todo. Y entonces abandonó el mundo de business, abandonó el mundo corporativo, este mundo de consultor. Y entonces adaptó un perfil muy diferente de... como dijo un biólogo muy famoso chileno, Humberto Maturana, Stafford Beer, llegó en Chile como consultor y partió como hippie, ¿no? Y yo creo que también esta historia es muy trágica porque después del golpe, él no logró trabajar, ¿no? Más con clientes como multinacionales, ¿no? Como empresas, decidió vivir en un lugar muy aislado, sin nada, casi. Guau, mira. Bueno, y ahora volviendo al presente, porque esta es una historia de un gobierno socialista intentando derribar boicots y bloqueos y también intentando usar la tecnología para que su pueblo viva mejor. ¿Qué, ya esto te lo pregunto como especialista en historia de la ciencia, no como autor del podcast, ¿qué te parece que podrían hacer hoy los gobiernos para disputarle a las grandes plataformas el uso del Big Data, de los grandes cúmulos de información, el uso en definitiva de la propia tecnología de las plataformas? Sí, no, creo que este legado intelectual histórico de Allende, del gobierno de Unidad Popular, en el ámbito tecnológico, es que tecnología es siempre un otro modo para hablar de geopolítica, y geoeconomía, ¿no? Y en este caso, es claro que no hay una dinámica de innovación neutral, una dinámica de innovación apolítica. Hay siempre empresas, empresas multinacionales, el poder de empresas multinacionales es casi siempre la consecuencia del poder de estados, del gobierno de sus países, ¿no? Entonces, sin desarrollar una política soberana en el ámbito de tecnología, sería muy difícil desarrollar una visión económica alternativa. Entonces, cada vez que hablamos de tecnología, es importante hablar de la economía y de geopolítica. Yo creo que en el caso de Allende, el gobierno entendió este aspecto, pero en el caso de gobiernos de hoy, hay muchos gobiernos que piensan que es suficiente copiar a todos los métodos e innovaciones de Silicon Valley, y todo esto puede nacer en estos países diferentes, sin Pentágono, sin las estructuras militares, sin Wall Street, sin todas las otras estructuras de poder, que en el caso de Estados Unidos y Silicon Valley, habían contribuido mucho, mucho más que los emprendedores al desarrollo de tecnologías digitales. ¿Ves que haya hoy por hoy alguna experiencia siguiendo los pasos de Allende en ese sentido? ¿Algún país en particular que esté tratando de emular un poco ese intento que quiso llevar adelante Allende? La única alternativa al nivel mundial a Silicon Valley que tenemos es en China. China creo que aprendió todo posible de la experiencia de Allende para proseguir con una línea muy estratégica en la soberanía tecnológica. Entonces, ellos tienen plataformas propias de economía digital. Claro que hay también muchos problemas políticos en este ámbito de la sociedad en China, pero es evidente que sin desarrollar una política industrial en el ámbito digital, es muy difícil llegar a resultados positivos. En el caso de China, hay una prioridad fuerte estratégica que representa también la economía digital como una parte esencial del desarrollo nacional de China. Creo que al nivel intelectual, la parte más importante de llegada de Allende es el desarrollo de la teoría de dependencia. En los años 60, en Brasil, pero también en Chile, con cuyo ellos lograron perceber la tecnología como la última frontera de la globalización, neoliberalismo. Sin tener esta perspectiva más radical económica, sería imposible entender los pasos, los esfuerzos necesarios para desarrollar algo que puede responder a OpenAI o Google o Apple, porque el éxito de estas empresas es la consecuencia también del poder, del poder también del intelectual, militar y político de estructuras militares y financieras en los Estados Unidos, no solo de las estructuras tecnológicas. Es que de última hablamos de poder, ¿no? En todo momento. Estamos hablando de poder en todo momento. Es muy frashero lo de este pibe. Se llama Evgeni Morozov y es doctor en Historia de la Ciencia por la Universidad de Harvard. El que enganchó después de empezar la entrevista seguramente se está haciendo un matete porque escucha a un bielorruso hablar español con un acento medio italiano sobre Allende y sobre OpenAI. Bueno, lo que pasa es que la historia incluye todos esos condimentos. Estamos hablando con el autor de Santiago Boyce, un podcast que no me canso de recomendar, que está buenísimo. Está hablado en inglés por el mismo Evgeni. Lo deberías sacar en español, Evgeni. Sí, sí. ¿Lo vas a sacar? Ah, espero. Sí, sí. La verdad que estaría bueno. Acá te abriría mucho público, seguramente. Hoy lo presenta, este podcast, a las 18 horas en el CSK, está el jueves en la UNSAM a las 5 de la tarde y cruza todos estos temas porque, en serio, es súper importante. En China, el lugar que vos le decías a Gaby, donde se plantea una competencia tecnológica la única a la altura de Silicon Valley, todo el tiempo se denuncian atropellos contra las libertades, que uno no puede usar determinada red social, que sí la otra, que le bloquean determinadas palabras. Eso es un efecto secundario, un efecto colateral necesario para desarrollar una tecnología a la par de las plataformas. Quiero decir, para defenderse de la agresión de una plataforma que entra y puede reformatear el sistema político de un país, ¿hay que incluir un grado de represión, como hace China, o se puede evitar de algún modo? No, tenemos que reconocer este aspecto político de la sociedad en China. Claro que no es un sistema perfecto al nivel político, pero también es importante reconocer que cada decisión en China, en el ámbito informático, es también una decisión en el ámbito económico. Entonces, claro que hay bloqueos y censuras en los sitios y en los servicios que provienen de los Estados Unidos. Por ejemplo, YouTube, Google y otros. Pero también es claro que esta fue la medida necesaria para desarrollar los equivalentes locales. En China, este funcionó. Yo sé que en América Latina y también en Argentina hay casos donde la política similar de proteger el mercado local, nacional, no funcionó. Pero tenemos que aprender también desde China. En China, con una política más estratégica, orientada por el desarrollo, por la necesidad de proteger las industrias, las empresas nacionales, este funcionó. ¿Vos no le ves un componente represivo o censor a eso? Sí, claro que hay un componente censor en el caso de China, pero también sería posible crear plataformas nacionales democráticas. Yo no veo una conexión esencial que existe siempre entre la política informática para desarrollar la industria nacional y los actos de censura. Entonces, es posible limitar la presencia de Google, OpenAI o Facebook en los mercados nacionales, pero reemplazarlos con las plataformas más democráticas de ellos, que también no son ejemplos utópicos, porque tienen problemas de censura ellos también. ¿Cómo puedes limitar, por ejemplo, a Google sin tener una política un poco censora en ese sentido? Pensaba en la experiencia de China, ¿cómo se podría hacer? No, es suficiente imponer las condiciones muy estrictas, muy fuertes, por ejemplo, para proteger los dados. Es decir que no es posible tomar los dados de ciudadanos argentinos y exportarlos en Silicon Valley. Y este puede también crear costos adicionales para Google. Ellos mismos deciden que no es una decisión inteligente continuar. Yo no digo que esta es una solución ideal, ¿no? Pero es claro que para ellos la presencia en un país es una decisión, decimos, económica y racional. Sí. ¿No? Hay muchos casos de empresas de energía, ¿no? Y otras que deciden dejar el país porque los costos de la democracia o de las decisiones democráticas son demasiado grandes para ellos. Claro. Entonces, ¿por qué en este caso tenemos que hacer excepciones? Me parece que porque no lo entendemos, ¿no? O sea, en parte estos tipos se impusieron en 20 años sobre todo el resto del mundo y se hicieron los más ricos, derrocaron a las grandes empresas y todo. En parte amparados en que la mayoría de la gente no entiende el algoritmo, no entiende el funcionamiento de estas cosas. Porque si no nos explica, digo, lo que vos decís es muy razonable. Si a vos, y además tiene mucho que ver con la vida cotidiana, si a vos alguna vez te pasó que estabas hablando al lado de tu celular de cambiar el auto y después cuando recibiste un mail, en el mail aparecía la tienda de autos que te ofrecía un cero kilómetro. Y quiere decir que están usando tus datos. Ahora, no discutimos lo suficiente respecto de quién se hace mega millonario con nuestros datos, quién termina imponiéndonos un presidente porque el algoritmo le garpa más mostrar el video de un loco diciendo que el fenómeno monetario y no sé qué. No lo discutimos lo suficiente, pero en parte porque no lo entendemos. Sí, sí, sí. El otro problema es que los únicos actores bien preparados a organizar la vida de ciudadanos, también la economía nacional, son las empresas digitales de Silicon Valley. Entonces, sin desarrollar otros modelos, otros sistemas informáticos, nacionales, democráticos, para hacer algo con estos datos, es evidente que la ritórica o el debate público va a identificar estos actos como actos de censura. Porque en realidad no podemos hacer nada con los datos de modo diferente. Por eso es importante desarrollar una política industrial en el ámbito tecnológico y digital y analizar también empresas como Google, no solo como empresas de publicidad o empresas de información, pero también empresas que producen servicios. No hay servicios muy importantes. Ahora no hay gobiernos, no hay empresas que no pueden, que pueden sobrevivir sin utilizar los servicios de computing en nube, no, cloud computing o la inteligencia artificial. Todo esto también tiene un origen, un fuente en los dados que nosotros producimos en la vida cotidiana, porque hay esta integración entre la vida cotidiana de ciudadanos, de usuarios, y la vida nacional de la economía, ¿no? La vida empresarial. Sí, sí. Y los únicos que son capaces de integrar los dos son las empresas de Silicon Valley, las plataformas digitales. Evgeny, súper interesante todo esto que nos trajiste y espero poder seguirla en algún momento, en algún otro contexto. Esto, ustedes del otro lado, lo pueden encontrar en su podcast, lo pueden ir a ver hoy, es de entrada libre y gratuita, ¿no? Sí, 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 todo. Ahí van a presentar en el CSK el podcast de Santiago Boyce a las 6 de la tarde, gratis, y el jueves pasado mañana en la UNSAM, ahí en la Universidad de San Martín, un predio donde tenemos muchos amigos y que queremos mucho también. Es autor de muchos libros, además, sobre tecnología y política, y mezcló eso, el sueño de la revolución socialista, la revolución pacífica, además, que quería hacer Allende, con el Big Data y los tiempos de hoy, el Cloud Computing. Gracias por esto y gracias por venir, Evgeny. Gracias por la invitación.